Envejecer es un largo camino y un privilegio para quienes ya peinan canas. El Hogar de Ancianos Villa Feliz es la única institución sanitaria en Guaymaro que da abrigo a quienes carecen de lazos afectivos que los acoja en sus hogares. El Dr. Asiel Alonso Martínez, director de esta institución, explica sobre las atenciones que aquí se ofrecen para mejorar la calidad de vida de estos ancianos. Donde garantizamos con ella el tratamiento de todas sus enfermedades de base como hipertensión, diabetes mellitus, asma bronquial y nos entran todos los medicamentos que ellos necesitan. También tenemos un grupo de medicamentos para atender alguna urgencia que se nos presente con estos ancianitos como es el caso de alguna hipertensión arterial muy elevada. Nosotros funcionamos también como un cuerpo de guardia para estas cosas para no tener que desplazarlos a ellos de nuestra institución hasta ningún policlínico a no ser que sea necesario cuidados hospitalarios. Teniendo en cuenta las atenciones que le ofrece el Estado cubano a las personas de la tercera edad, los integrantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y Trabajadores de la emisora Radio Guaymaro, además de Salud, ofrecieron un donativo al hogar de ancianos en Villa Feliz de la comunidad de Cascorro. En correspondencia con el gobierno del partido en Guaymaro, nos dimos la tarea de realizar un donativo hoy al hogar de ancianos aquí de Cascorro para apoyar el sistema de salud con respecto a la situación que ellos tienen aquí y con las camas del municipio. Bueno, en realidad la idea surge por una periodista, llaméle Ricardo Velázquez, que en una cierta ocasión hizo un trabajo aquí, en el hogar de ancianos de aquí de Cascorro, y nos daba la idea de hacer un donativo en nombre de los trabajadores para solventar un poquito todas las deficiencias o dificultades que tienen aquí los ancianos en cuanto a vestimenta, aseo, lo que se pudiera. Así surge la idea, convocamos a los trabajadores, se sumó la mayoría. La entrega del donativo contó con la presencia de Alexander Masague Álvarez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Guaymaro, así como Romney Socarraz Bueno, diputado al Parlamento cubano en su novena legislatura y otras autoridades del gobierno y el partido. Beneficiados ancianos del hogar Villa Feliz en Cascorro, con un donativo que incluyó camas, medicamentos, prendas de vestir, aseo y alimentos. En Guaymaro, Osvaldo Eduardo Guerra y Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.